El After Party con tu alma, yo quiero ver como ella lo menea Bueno, ese punto es que... ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Let it rain over me Miss Worldwide Ay, 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 ay Let it rain over me My feelings a new million, 40's a new vibe, my 40's a new 30 Baby, you a rockstar Dale veterana que tú sabes más de la cuenta No le hagas This ain't a game, you see You can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí And let it rain over me My body don't lie My mind, my mind Don't let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Y explota como n... Sobresale de tu traje, no trajo p... Quieres pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, tú más ​​​bup la música Taki-taki,tu más Es invasjonando bohos sobre el nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!